Hoy quiero hablarles, amados, acerca de la fama y los predicadores. Esta palabra me ha estado hace unos días trabajando en la mente, acerca de la fama y los predicadores de hoy en día. Estuve orando al Señor, créame, para traerles este mensaje a cada uno de ustedes, con referencia a lo que habla la Biblia acerca de la popularidad o el deseo de ser popular. ¿Cuál es el propósito en realidad de nosotros como predicadores? Alguien me aconsejó un día, me dijo, Joseph, cuídate de tres cosas que persiguen a un predicador. Y cuando esta persona me habló de estas tres cosas, lo vi, vi que fueron tres cánceres que han matado muchos ministerios, grandes, muchos hombres que Dios llegó a usar de una manera sobrenatural. Y me dijo, cuídate de esas tres cosas, tres cosas. Me dijo el dinero, la mujer fue lo que me dijo y también la fama. Tres cosas han acabado con los predicadores, me dijo esa persona. Tres cosas que te pueden acabar a ti, fama, dinero y mujeres. Desde la perspectiva de un hombre, él me habló, cuídate de esas tres cosas. Y viceversa, a una mujer también le digo, cuídate de esas tres cosas. Fama, dinero y hombre. Tres cosas que debes de cuidarte. ¿Por qué me dice esto esta persona? Y luego lo vi a lo largo de la historia, de grandes hombres de Dios que no pudieron manejar la fama, no pudieron manejarse con el dinero, tampoco con las mujeres. Se convirtieron en hombres lasciviosos, en hombres que aún teniendo su propia pareja, podían estar con otra persona, se podían divorciar, casar, divorciar. Ya usted sabe, un desastre de vida total. Pero el tipo es predicador, opera en los dones. Y para la gente, lo que hace no importa con la manera en la cual él vive. Y el Espíritu Santo, aquí no vengo a criticar a ningún predicador. Esta plataforma, gracias al Señor, no es para eso. Yo no pierdo mi tiempo criticando a nadie. Pero quiero hablar por vía del Espíritu Santo, con referencia a la fama y a la popularidad de nosotros como predicadores. Y creo que el anhelo de muchos de nosotros es la aceptación por parte de los demás. Ser conocido, ser aplaudido, tener la aprobación de la persona, tener ese deseo de ser popular o ser más simplemente querer que otro tenga un buen concepto, un buen concepto de nuestro carácter, tener que desear tener un buen testimonio ante el mundo. Y el enfoque de popularidad es una obcepción que cada uno a veces quiere o tiene. Es la ansia de ser parte de ese orgullo de vida que se menciona ya lo que es en el libro de Juan, capítulo primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Ese ego que se siente cuando nos consideramos popular y tendemos a disfrutar ese sentimiento en lugar de tratar honestamente con nosotros mismos y respeto a nuestra propia debilidad. ¿Y por qué quiero enfocarme en esta parte? Porque la popularidad es un Dios, yo lo considero como un Dios, un Dios que muchos han perseguido para su propia destrucción. Y le voy a aconsejar a muchos predicadores, hombres de Dios, algunos que son incluso probablemente más viejos que yo en este evangelio. Y algo que yo sí he aprendido por vía del Espíritu Santo es que en realidad yo no soy famoso. Hay gente que me dicen, tú eres famoso, yo te veo, yo te sigo, yo comparto lo que tú haces. Y yo le digo, yo no soy famoso, yo hablo del famoso. Simplemente soy un vocero, soy un Juan Bautista que anuncia del que ha de venir. Preparo el camino del que ha de venir. ¿Por qué digo siempre esto? Porque algo sí yo sé, es que Dios comparte muchas cosas, pero su gloria con nadie. Jamás, jamás Dios va a compartir su gloria. Y yo gracias al Señor, gracias al Señor, esa tecla nunca la he tocado y no la pienso tocar. Porque yo sé que lo que soy es por gracia, lo que yo tengo es por gracia. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Y yo sé que la popularidad hace mucho daño, hace mucho daño. Conozco un predicador que Dios usó de una manera terrible y sobrenatural. Voy a reservar el nombre para no ensuciar el manto de ese hombre. Pero este hombre hizo grandes cosas que a mí me impactó. Y este hombre murió en un hotel borracho. Iba a ministrar ese mismo día y murió en un hotel borracho. Usted sabe, borracho. Le dio algo con respecto a eso y murió borracho en un hotel. Un hombre que los milagros le sabían a nada. Operaba en los milagros como si nada. Y este predicador muere borracho en un hotel en los Estados Unidos. Y yo me preguntaba, Señor, lo usaste grandiosamente. El hombre vio milagros. Amado, yo vi milagros con ese hombre. En videos antiguos, son videos muy viejos. Videos de los 90, 80. Son videos muy viejos. Y yo le decía a Dios, pero Señor, este hombre operaba en niveles sobrenaturales. Y aún en niveles sobrenaturales. Miren la condición que muere este hombre. Y luego entendí, amado, que la fama hace mucho daño. Porque hay gente que a veces logran todo. Todo lo que pueden desear. El sueño de cualquier predicador es predicar en un escenario de más de 30 mil, 60 mil, 70 mil personas. Ese es el sueño de muchos predicadores. Poder llenar estadios así. Que a donde vayas, puedas llenar todos esos estadios. Ese es el sueño de cada predicador. Poder llenar, tener una buena plataforma. Poder tener una buena iglesia. Si es un pastor, tener buenos equipos. Tener un grupo de líderes muy, muy trabajador. Ese es el sueño de todos los predicadores. Tener un buen vehículo. Tener un buen avión. Poder viajar en primera clase. Poder ser conocido. Poder ser el centro de atención en las noticias nacionales. E internacionales. Todo ese es el sueño de todos los predicadores. Pero hubo algo que a mí me impactó de Jesús. Es que Jesús no andaba detrás de ninguna de esas cosas. Y tú dirías, Joseph, claro que no. Porque en ese tiempo no existía CDN. No existía todos esos televisores de hoy en día. No existía la BBC. No existía ninguno de esos programas internacionales, nacionales. Pero la fama de Jesús, dice la Biblia, que quien expandía era el Espíritu Santo. El poder del Espíritu, dice la Biblia, difundía la fama de Cristo. No había necesidad de Jesús tener que estar llegando a los lugares. Es mi manilla, fulano de tal, que respeto. Yo también tengo eso. Pero, ¿en qué sentido lo digo? Que no tenía que estar llenándose de ego. Yo soy el hijo de Dios. Imagínese un Jesús arrogante. Imagínese un Jesús arrogante. Tuviera miles de seguidores, sí. Pero, ¿quién se podía acercar a él? ¿Quién podía tocarlo a él? La historia de la mujer del flujo de sangre nunca se escribiría. La historia del paralítico de Betéstea tampoco se escribiría. Porque Jesús no iba a perder su tiempo. Trasladándose del templo a levantar un paralítico. La historia de la mujer adúrtera nunca se hubiese escrito con un Jesús arrogante. Con un Jesús orgulloso. Y yo le quiero hablar a los predicadores desde la perspectiva de Cristo. Desde la perspectiva de Cristo. Jesús es nuestro modelo. Él era el favorito tanto con Dios como los hombres. Y que sí, y crecía medidamente según lo que dice Lucas 2.52. Y sin embargo, nunca tuvo una lucha en su mente acerca de lo que iba a elegir. Eso lo demostró una y otra vez. Juan 8.29. Y no dejó que la popularidad temporal lo influenciara o los distrajeara en su propósito o creara distracción. Él nunca evadió las duras verdades. Incluso cuando eso significó el rechazo, las amenazas, la enfermedad. Todo eso, Jesús se mantuvo erguido. Él es el mejor ejemplo. Porque yo vi a Jesús según el texto bíblico. Era muy famoso. Jesús era muy famoso. Pero Jesús mantuvo siempre su humildad. Y yo le voy a decir esto, amado. Cuesta para muchos hombres de Dios venir desde abajo, mantener esa humildad a pesar del nivel de grandeza que Dios coloque en ti. Para muchos le cuesta eso. Y yo se lo digo a ustedes porque hay predicadores que yo conozco que son muy famosos. Y yo estoy probablemente a la altura de ellos desde un nivel de comparación. Pero yo he aprendido algo, amado. Y respeto a todos esos hombres de Dios. Yo los respeto, admiro a muchos, lo quiero. En realidad Dios lo sabe con todo mi corazón. Pero algo que sí he visto y que quiero que algunos manejen esas partes. Es que no permita que la popularidad no te deje acercarte a las personas. No dejes que eso pase. Porque somos humanos, somos seres naturales. No somos semi arcángeles. No somos seris serafines, semiseres vivientes o semidioses. No, amado. Somos siervos de Dios. Esa es la categoría que tenemos. Siervos de Dios somos. Por su gracia, por su misericordia. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos tenido. Esto ha sido por vía del Espíritu Santo. Esto ha sido por gracia del Espíritu Santo. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, lo que queremos ver. Esto es por vía del Espíritu Santo. No necesitamos, no necesitamos en un buen dominicano. No necesitamos demostrarle a nadie lo que ya tenemos de Dios. Porque la fama, la fama que tú tienes, de que la gente te conozca, presenta a Jesús. Por eso yo en cada plataforma, gracias al Señor, y toda la gloria para Él, en toda la plataforma, yo trato de infiltrar a Jesús como sea, aunque algunos quieren evadirlo. Yo trato de infiltrar a Jesús como sea, del Jesús bíblico, porque es de Él que tengo que hablar. No soy yo, yo no salvo a nadie, yo no redimo a nadie, yo no te compro con sangre. Yo lo pensaría 10 millones de veces para dar mi vida. Yo no pensaría, pero Él no lo pensó, Él dio su vida. Entiendes, yo tengo que hablar de Él porque por gracia es que soy salvo. Lo que tengo es por Él, es gracia a Jesús, gracia a Jesús, gracias a Jesús. Gracias a Jesús, gracias a Él. Es gracia a Él, todo lo que tengo es gracia a Él, todo lo que tienes es gracia a Él. Entonces, yo quiero que algunos predicadores de hoy en día entiendan esta parte. Amado, nosotros no somos populares, no. Yo sé que tu sueño es estar en las mejores plataformas de tu país, ser conocido, pero por favor no permita que esa fama llegue a tu cabeza. Presenta a Jesús, presenta a Jesús, habla de Cristo, habla de Él. No, que estos mensajes no venden, yo sé, estos mensajes no venden. Estos mensajes ni cogen muchos likes, ni cogen muchas reproducciones, porque es que tú hablas de Jesús. Desde que tú hablas de Jesús, es un problema hablar de Jesús, ahora mismo en este entorno. Hablar de Jesús es un problema, aún en muchas iglesias y aún fuera de muchas iglesias. Hablar de Cristo es un problema. Este tipo es un predicador anticuado, este tipo es un predicador antiguo. ¿De dónde sacaron este predicador? Ya los predicadores de la Edad Media murieron. Entonces, tú ser un predicador que presente a Jesús, te van a sacar, te van a tratar de callar. Pero yo te hablo con voz de Dios, no calles, no calles lo que Dios ha puesto en ti. No cierres la boca, sigue hablando de Jesús. Si eres famoso, preséntale al mundo el famoso que es Jesús. Por eso lo que más me llama la atención de Juan es que Juan, mientras más grande era, Juan más hablaba de él. Juan entendía que nada de lo que él tenía era de él. Todo era por Cristo. Todo era por Jesús. Y la fama está acabando con mucha gente, amado. Escúseme con todo el respeto que se merece. Pero el ser popular, el ser popular no te garantiza nada. Por eso yo trato día tras día, noche tras noche, de que mi nombre esté ahí escrito en el libro de la vida. Para no ser un puente, para que otro sea salvo. No, yo quiero estar en la lista de los redimidos. Yo quiero pertenecer a esto. Por eso yo en verdad no quiero ser tan famoso en la tierra. Yo quiero que a mí me conozcan en el cielo. Porque de qué me serviría a mí ser famoso aquí en la tierra. Todo el mundo conoce a Johnny Joseph. Desde que mencionas en Colombia, a Johnny Joseph lo conocen muchas personas. En Estados Unidos, en otros países. Pero mi propósito no es que tú me conozcas aquí. Mi propósito es que yo no sea del grupo de lo que él le diga. Pues en mi nombre lo hacía, pero no te conocía. Yo no quiero ser de ese grupo. Yo quiero ser del grupo que diga entrar. Entrar. Cielo mío. Quiero ser de ese grupo. De ese grupo casi no se habla. Ese grupo no hace tanto ruido. Ese grupo está en una lista que muchos piensan que no está. Yo soy de ese grupo. Soy del grupo de Cristo. Yo soy de ese grupo. Y yo espero que algunos predicadores entiendan esto. Amado, con todo el respeto que usted se merece como hombre de Dios. Habla más de Cristo y menos de ti. Saca el yoísmo, el egoísmo, el egocentrismo. Saca todo esto y habla de Cristo. Cuando hablas de Cristo, hasta los demonios se irritan. Desde que empiezas a hablar de Cristo, los demonios internos de mucha gente se irritan. Porque tú estás hablando de aquel que da vida, de aquel que restaura, de aquel que levanta. Tú estás hablando de él. Necesitamos por ver, hablar de Cristo en los altares. En muchos altares. Ya que hemos sacado a Jesús y hemos puesto a ese bendito Señor del dinero. Para que Él sea el centro de nuestros mensajes. Cuando en realidad el único que salve y liberta se llama Jesús. Espero que esta palabra te sea de mucha bendición. Si sentiste que Dios te reprendió, bienaventurado eres. Que Dios te haya reprendido porque el Hijo que Él corrige lo ama. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom para todos. Dios le bendiga. Shalom para todos.